La Subsecretaría de la Producción del Municipio de Maicú ha lanzado un nuevo curso de bioconstrucción destinado a la población en general. El mismo se lleva a cabo en el Centro de Bromatología y Sanidad Animal los días jueves desde las 14 horas. Bueno, desde la Secretaría de Producción de la Municipal de Maicú nos encontramos realizando un curso de bioconstrucción que está denominado una serie de cursos. En este horno, para fabricar horno de barro, bueno, se ha desbordado lo que es la inscripción de este tipo de cursos. Sabíamos que había demanda de gente joven y gente que estaba interesada en introducirse en este tipo de construcción con adobe y que sea orgánica, entonces ecológica. Y, bueno, se renotaron casi 30 participantes en el primero y se va a hacer un segundo curso que va a ser dictado en lo que es el Centro de Día como para que quede ya un horno también fabricado y preparado para los chicos del Centro de Día. En ese curso también van a estar los del Grupo Ambión. Este se hizo para el primer grupo de gente que estaba demandando este curso. Bueno, el que conoce del tema y es practicante de este tipo de construcciones, todos lo conocemos como el señor Fernández, el Pipo Fernández. Él construye en su propia casa también con estos materiales y está haciendo un grupo de gente que trabaja en construcciones con adobe. Sí, es variado. Hay mujeres, hay hombres y chicos. No hay límite en ese tipo de demanda para el curso. Solo que tengan ganas y que se asocien a este tipo de grupo de gente. No, la cantidad de cursos depende del tiempo necesario que se necesita para fabricar este tipo de construcción. Hay unos días previos que es ahora que están trabajando hoy, que es la fabricación del adobe. Eso lleva un tiempo de preparación. Después la elevación de la base del adobe y la terminación. Bueno, calculamos que van a ser entre tres y cuatro clases de una duración de tres horas aproximadamente. Sí, es abierto. Cada persona... Bueno, es un grupo que previamente ya se conocían varios, pues ya vienen realizando trabajos sociales en distintas casas y suelen tener ese tipo de asociación para ir a construir, juntarse varios y ir a construir algo en alguna de las familias. Y bueno, a eso también en la temática y la forma en ser la gente hace que sea amigable este tipo de curso. Sí, desde la Secretaría tratamos de detectar este tipo de demandas que generalmente ya existe alguien que la motiva y que la hace y bueno, y ofertarla hacia la comunidad para que el que quiera realizarla y sumarse, bienvenido sea. Bueno, en la Secretaría de Producción, ahí en Madero y Cachalcina, en el curso de intersección de las dos calles, ahí cualquiera lo va a atender y le va a anotar los datos de teléfono para poder comunicarlos y darle la fecha del próximo curso.